El FMI siempre ha estado aquí. Y al contrario, el FMI no ha pedido. El FMI ha dicho que no hay necesidad de ningún tipo de stand-by para el país, que el país tiene cifras macroeconómicas muy buenas. Incluso en América Latina son de las mejores cifras macroeconómicas. Inflación, estabilidad de precios, tipo cambiario, el país está creciendo, el país está teniendo buenos resultados en todos los indicadores. ¿Cuál es el tema? Que necesitamos crecer más. Esa es otra cosa. Y ese es el reto que tenemos ahora. Y por el otro lado, el FMI lo que está haciendo ahora es sirviendo como una especie de... como el Banco Central de Reserva, vaya. De tratar de estar observando y siendo como testigo de los posibles acuerdos a los cuales lleguemos. Todos los países tienen crisis coyunturales. Nosotros tenemos un problema de liquidez coyuntural. Los que hoy nos acompañan junto con los estudiantes... Pero queremos que este día, niños y niñas, adolescentes... ¡No! ¡No! Sí, no! ¡No, no! ¡No! Gracias.